¿Qué es lo más importante? Si esto llega a buen puerto, tienen muchas cosas importantes por venir. Recurrir a una empresa como el Grupo Icono es muy importante. ¿Es el mejor camino que puede tomar ahorita el Municipio de Turrión? Yo creo que definitivamente, yo creo que hoy por hoy, como lo decía anteriormente en la reunión, lo que ha hecho el Grupo Icono en Costa Rica está demostrado. Yo creo que muchas comunidades hoy en día son testigos, después de 4 o 5 años, del Grupo Icono estar al frente. Yo creo que hoy son testigos de lo que es el Grupo Icono, de lo que ha representado a nivel de canto, a nivel de comunidad, tanto en la parte social como en la parte económica. Yo creo que eso es muy importante y muy relevante. Yo creo que todo el caso de sociedad no va a ser la excepción.